Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. ¿Sabías que el catabolismo es tan eficiente que incluso en reposo, tu cuerpo produce suficiente energía para mantener una bombilla encendida? Hoy vamos a descubrir cómo este increíble proceso nos ayuda en nuestro día a día. El catabolismo en acción, comida y energía. Cuando comemos, nuestro cuerpo convierte los carbohidratos, proteínas y grasas en energía. Primero, estas moléculas grandes son descompuestas en unidades más pequeñas. Piensa en desarmar un bloque de Lego gigante para crear algo útil. El catabolismo es esencial para descomponer estos alimentos y liberar la energía almacenada en ellos. Glucólisis. Uno de los primeros pasos del catabolismo es la glucólisis, donde la glucosa se descompone en piruvato. Este proceso ocurre en el citoplasma de nuestras células y produce una pequeña cantidad de energía en forma de ATP, así como moléculas de NADH que se usarán más adelante. Es como encender pequeños motores en nuestras células para obtener energía rápida y fácilmente accesible. Ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Luego, el piruvato entra en las mitocondrias, las plantas de energía, de nuestras células, para participar en el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Durante el ciclo de Krebs, se producen más moléculas de ATP, así como NADH y FADH2, que transportan electrones a la cadena de transporte de electrones. Aquí es donde se produce la mayor cantidad de energía en forma de ATP. Este proceso es altamente eficiente y esencial para nuestras actividades diarias. Beneficios del catabolismo en nuestro día a día. Energía para actividades diarias. Gracias al catabolismo, tenemos la energía necesaria para realizar todas nuestras actividades diarias, desde levantarnos de la cama hasta hacer ejercicio. Este proceso asegura que nuestras células tengan un suministro constante de ATP, que es la principal moneda energética del cuerpo. Mantenimiento y reparación del cuerpo. El catabolismo no solo proporciona energía, sino que también ayuda a descomponer proteínas viejas y dañadas, reciclándolas en sus componentes básicos. Estos componentes pueden ser reutilizados para construir nuevas proteínas y reparar tejidos y órganos. Este proceso es crucial para mantener la salud y el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Resistencia y recuperación. Durante el ejercicio intenso, nuestros músculos necesitan mucha energía rápidamente. El catabolismo asegura un suministro constante de ATP para satisfacer estas demandas. Además, después del ejercicio, el catabolismo ayuda en la recuperación muscular al descomponer y eliminar productos de desecho y reparar el daño celular. El catabolismo es como un héroe anónimo que trabaja incansablemente para mantenernos en movimiento y saludables. Este proceso es fundamental para nuestra supervivencia y bienestar. Así que la próxima vez que disfrutes de una comida deliciosa o completes una rutina de ejercicios, recuerda agradecer a tu cuerpo por su increíble capacidad para convertir alimentos en energía. Eso es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido interesante. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!